Voy a comenzar haciendo mi mezcla de decolorante o peroxido, esto huele mucho, esta es la consistencia. En mi otro video siempre me preguntan cuánto le puse de cada cosa y la verdad es que no le pongo como una medida específica porque pues ya saben que no soy experta ni nada por el estilo. Pero bueno, utilicé esta agua de 32 volúmenes y polvo azul de la misma marca. Y bueno, no voy a adentrarme mucho a este paso o bueno, a este proceso porque en el canal ya está un video con todos los pasos explicados. Y esto lo van a ver en cámara rápida a partir de ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya pasó media hora y voy a revisar a ver cómo va esto. Voy a quitar el casco tantito. Y bueno, el ratito regresa. Ok, pues en total pasaron otros 15 minutos, no, media hora. Sí, media hora, ya son 11 y media. Y ya me lo voy a enjuagar tal cual esté. A mí la verdad es que se me da un poquito de miedo dejármelo un montón y se me deshaga el cabello, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahorita es enjuagarme con agua, con pura agua y sin quitarme la gorra. O sea, ahorita me voy a quitar la gorra en frente de ustedes, pero nada más voy a enjuagarme los rayitos. Entonces, ahorita regreso, me voy a quitar esto y ya, tal cual esté, así. Así lo voy a dejar. Ok. Ya me enjuagué en el chorro de agua las mechas. Si se fijan, la parte de la raíz no quedó realmente en unas partes como decolorado. La verdad es que no me interesaba mucho que pegado a la raíz se decolorara. Y los voy a sacar con mucho cuidado para no jalarme tanto. Ahí está. Si se fijan, pues obviamente queda muy amarillo, pues no los maticé ni nada. Y bueno, voy a dejar que se seque el cabellón. Me puedo ayudar con la secadora, pero sí necesito que esté seco, porque lo que voy a hacer ahorita es pintarme todo el cabello. Lo interesante es que voy a utilizar este producto de L'Oreal, que es un color, es el 5.23 y se llama Smokey Rose, que, bueno, si lo traducimos, bueno, aquí viene la traducción, dice castaño claro irisado dorado. Se supone que tiene reflex, o sea, así como destellos o algo así, en color rose gold. Y la verdad es que me encantó cómo se le vio a la muchacha. Obviamente no me parezco la muchacha, ¿verdad? Pero dije, vamos a ver. Y le quise dar este toque con los rayitos para que esos se vean un poquito más claros. Y, este, a ver qué tal queda. Ahorita voy a sacar el cabello y ahorita vengo a ponerme el tinte aquí. Ok, ya saqué todo lo de la cajita y viene el botecito con el agua, este, no sé cómo se llama. Viene el color y viene el tratamiento después que se pone en la regadera. Obviamente viene el instructivo y en el instructivo vienen pegados los guantes. Ahora estaba leyendo que hay dos opciones, el de aplicar en todo el cabello como por primera vez y el de retoque de color. En el de la primera vez dice que apliques en todo el cabello, o sea, desde raíz, medios y puntas. Entonces lo voy a aplicar en todo el cabello. A ver qué pasa. Y bueno. ¡Suscríbete al canal! Oigan, pues ya me lo puse en todo el cabello. En la cámara, no sé si se anoté, apreciaron que viene aquí en mi entrada. Se ve así medio rojito, rosita. Ok, me voy a dejar así entonces media hora como dice la cajita, las instrucciones. Y lo voy a enjuagar, o sea, me voy a meter a bañar. Ahí no los voy a invitar. Y... Un ratito regreso y les enseño. Bueno, así quedó. Este, bueno, ahorita lo ven así como que en la sombra. Y así en el sol. Pues básicamente, no sé si se alcanza a ver los chinos. Como traigo... A ver, déjame ver. Es que está muy rara la luz. Aquí. Como pueden ver, se ven los rayitos. Sí, sí, se ven. No se ven como súper rubios, ni muchísimo menos. Y eso me encanta. Vean, me imagino que al sol se ven un poco rosados. Y el tono del cabello también se ve muy bonito. Un café claro muy bonito. La verdad es que me encantó. Me encantó hace mucho como que no me hacía algo así diferente. Ay, estoy muy contenta con el cambio. Espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Bye.